Los expedientes no están bien instruidos, ya pasaba desde el mandato corporativo anterior y así lo llevamos diciendo. Desde entonces es un proceso que lleva a dos partes. En la primera parte no se ha cumplido porque en el sentido de que no hay un documento que diga qué calles están afectadas por la ley de la memoria histórica. Si nos hubieran buscado para el consenso probablemente en un buen número de calles habríamos llegado a un consenso y a un acuerdo. Porque, como digo, somos partidarios de que se aplique la ley como normativa vigente. Pero lo que no podemos apoyar es que se cometan irregularidades administrativas y que no se trate a todos los barrios de Segovia por igual. Y que en un buen número de calles que se pretenden cambiar y, como tal, a cualquiera que se le va a despojar de una calle, por lo menos lo mínimo que se pide es un informe que justifique que esa calle está afectada por la ley de memoria histórica. Mantenemos la línea en todos los términos que acabo de expresar. Lógicamente, nosotros no podemos apoyar que pueda haber algún tipo de irregularidad administrativa, como de hecho entendemos que se puede producir, porque en ese sentido nos arriesgamos a que algún familiar, algún particular, algún vecino, acude al contencioso. Y como el expediente está mal tramitado, se pueda ganarlo. ¡Gracias!